... Toma la foto! ¡Ay, que me ha gustado! ¡Pues soy yo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apórate! ¡Apórate! ¡Foto! Tenía buena la brújula acá y con la brújula la llevó la brújula en la mano ¡Foto! ¡Ah! ¡Está muy bonoso! ¡Ay! ¡Está muy bonoso! ¡Abarme las luces! ¡Está muy bonoso! ¡11! ¡Está muy bonoso! ¡Está muy bonoso! ¡Viva, viva! ¡Escurso! ¿естá muy bono? ¡Foto! 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 ¡Ahhh! ¡Está amenando! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No me gusta! ¡No me canso! ¡No! ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Ahhh! ¡Buenas! ¡Esta sí que... ¡Esta sí que estuvo muy... ¡No! ¡No me canso! ¡No me canso! ¡No me canso! ¡No me canso! ¡Cuidado que está la cámara ahí! ¡Hay una cámara ahí! ¡Ehhh! ¡Ven! 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 ¡Oye! ¡No te vas a poner el apodo de Tronquito! ¡Pues sí! ¡No te vas a tener tan montañas, hablo! ¡Ven! ¡Por. ¡No te vas a